Pues si ganas, ya te ponen el rango 2 Joder, me los está petando el cabrón El rango da mucho poder, da mucho igual este A ver, le pete todas las unidades, pero los Fenix me ha pegado un poco la de las dos Cuidado con la base, es un efecto de absorción Lo que voy a hacer es un detesto Yo sé Terra contra Terra Tendrás muchos Fenix, pero yo tengo un montón de unidades de tierra también Tienen anti-aire, de parte tan rotante Tienen anti-aire, de parte tan rotante Tienen anti-aire, de parte tan rotante No, mierda, no quería que me viera la nave Joder Vamos a ver Ya saben ¡Esperad, tirado! ¡Mi vida es por ahí! ¡Esperamos! ¡Esperad, tirado! ¡Esperad, tirado! ¡Esperad, tirado! ¡Tengo la contra de Star Wars! ¡Esperad, tirado! ¡Esperad, tirado! ¡Ay, joder! ¡Qué traen de tres! ¡A ver que se suban otra vez! ¡Esperad, tirado! ¡Esperad! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos con un tanquecito aquí ya! Mientras tanto Pongo el cartel de los detalles ¿Cómo me va a dar ese cartel? Ese cartel lo hicieron para mí Pues nada, perdí ya Joder, tú imagínate Joder, sabes Lo mejor que han hecho los protos nunca fue unirse A los templarios tétricos Después de la guerra de Ayo Lo mejor que han hecho nunca En serio Mil veces mejor que tú no estabas antes Cuando estés avísame y le damos, vale Bueno, tú ya puedes darle porque ya le paré el bus Aprovechar que estamos en la misma liga Están tocando bronces y platas Bueno, que nunca se sabe A mí me moló el primer día Me tomó coco en Chomi Cacaroto Me toca contra Cacaroto ¡El juego se ha empezado! ¡Chombo! ¡Qué te caga Lor! ¡Uuah! Este igual a mierda ¿Verdad? Que leo cierto. Son guapos mucho, tío. Estoy por hacerle un canon rap. ¿Y antes lo estás pensando? Se lo hago. ¿Se lo hago? Ah, ¿no te lo piensas? ¿Por qué sí? ¿Se lo hago? Sí, sí. Nada, paso de canon rap. Voy a enfrentarme a él con las manos desnudas. Sí, sí, sí. Tal vez él sea un Super Saiyan. Pero yo tengo detrás. Este mapa es de Starter Blade. Igual lo hago. No. 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 ¿Aún no tiene gas? Qué raro. Estoy en ataque a más que persona. Sigue sin gas el tío, pero ¿qué está haciendo? Núcleo, ahora está cerrando, sigue sin gas, joder, le podía hacer forgate, y estoy por aquí. Lo que voy a hacer es expandir antes. Sigue sin gas, joder. Sigue sin gas y joder. Bas de 8pm. Sigue sin gas. Sigue sin gas. ¿Vas a poder venir a la terra? La madre mía que lo parió, que malo eres cabrón. No tengo que reportar... La madre, ni sabes. Es muy mal que he jugado. Es igual, y lleva. 250€, no importa ¿Te importas? Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós ATM, bien No, el tío, lo que acabo de perder Qué malos hoy No, ATM No importa No, no, tío Ah ah el tío era un maro cabrón era un maro cabrón ah no, un ratito ah que madre venga control de mapa robótica ah no se si echamos esta robater me apunto si? si, yo a partir de las dos paso a jugar voy a acostar a si va mi ario que coño me pretende hacer un forgate a estas alturas dos dos no hay suficiente energía ah que minuto al minuto 6.30 no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada wow ah pues igual me consigue denegar la expa ah pues igual me consigue denegar la expa tío tío solo vino para denegarme la expa y sin algo eh pues no vas para un dinero el hijo puta ya no da igual lo que quiera un tío que sale con unos tiempos tan malos aunque me fete una expa debería perder no hay nada no hay nada no hay nada el problema fue por ir a los y expandir no tiene suficientes minerales no hay nada voy a hacer bien porque sabe que la rampa lo va a hacer no tienes suficientes minerales no tienes debes construir pilones adicionales no lo que voy a hacer es mandarle un drop de inmortales a ver que que hacemos voy a ir detrás a que a un ser un prot no me estan tocando prot quieren que pierda repito de lente no hay nada no hay nada no hay nada